No Somos Tipsters presenta los resultados de la jornada. Mazatlán dejó ir la victoria ante Querétaro para terminar 2-2. Con un autogol de Salomón Rondón, Cholos derrota en casa a los Tuzos 2-1. Tigres vence a Puebla con un camotazo del bomboro Guiñá-Guiñá para el 1-0. San Luis le gana a Monterrey con un gol polémico 1-0. La máquina está imparable y sigue pite y pite. Electrocutó a los rayos del Necaxa 3-0. Toluca no pudo enchorizar a los Pumas rescatando el empate en casa 1-1. Explosión de goles en el clásico tapatío que fue para el Atlas, rompiendo la mala racha ante el acérrimo rival ganando 3-2 a las Chivas. América rescata sufrido empate en su visita a León con gol de Aguirre para quedar 1-1. Los Santos de mi amigo Nacho Ambriz pierden contra los Bravos de Juárez por marcador de 2-0. Así marcha la tabla general. Cruz Azul no hay quien lo pare y continúa de líder general con 28 puntos. En el fondo de la tabla Santos y Mazatlán con 8 puntos cada uno. Reportó para No Somos Tipsters, Lady Doberman.